ah ah de la violencia es de la violencia dejame llorca vos ahí? si contame entonces al final te voy a contar como es el tema del pisco? el pisco es del alpiste es del alpiste es la fermentación del alpiste no era el whisky ese? no era el whisky que se hacía con alpiste? no, 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 no no, 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 no el pisco es del alpiste el pisco es del alpiste la fermentación del alpiste si, ya se yo sabía que estaba sacando moto si, me di cuenta que estaba filmando y eso lo vas a subir al facebook? no, al youtube, para que lo vea el planeta están arriba del aperridero sacale al pisco no, que yo ya tengo un pisco no, pero el pisco de donde? se ha dejado solo va, viene quiero que fermenta se prepara ah, es muy bien ah, como se hace el alpiste el coche este me gustó, ahora si me puso más bien, porque empezó con algunos problemas no, no, no no, no 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 Gracias por ver el video.